Confía que Dios le ayudará a encontrarlo con vida. Patricia llora y se desespera al no saber del paradero de su hermano Daniel Alex Garagate González, de 18 años, con discapacidad en sus piernas y parálisis cerebral infantil PCI. Que las personas, por favor, que le hayan visto, a mí me dicen que ya la han llevado a Lima, que en Lima está un hombre haciéndole pedir limosna en hierbateros, yo no sé cómo puedo hacer, no sé, yo no tengo valor, ya he andado día y noche buscando, ¿cómo puedo yo encontrar a mi hermano, señorita? ¿Su hermano solamente tiene el cuidado de usted o su mamá, su papá? No, no tengo mamá ni papá, pero yo tengo dos hermanos que ellos siempre apoyan, lavan su ropa, vienen, siempre estamos los tres tratando de cuidarle, de hacer lo posible para él. El menor desapareció desde el domingo último en horas de la noche, según explica la hermana. Ella teme que esté en manos de personas malas y que lo lastimen. Y a los 16 años le dio las convulsiones, por lo que tuvo un derrame cerebral, que fue, no sé, la verdad. Y él está medicado, ¿no? Toma pastillas para, jarabe para las convulsiones, y ahora me es desesperante no saber dónde él se encuentra, señorita. Pero él, en algunas oportunidades nosotros le hemos visto repartir volantes. ¿Qué tipo de contenido tenía ese volante? Los volantes son cristianos. Nosotros asistimos a una iglesia cristiana, y por la cual él, no sé, se motivaba además. Los hermanos refieren que durante los días que estaban buscando a Daniel, han recibido de información que habría sido captado por un sujeto que estaría obligándolo a pedir limosnas en la ciudad de Lima. La iglesia, que ellos son los que nos están dando el dato, por eso ayer un joven nos llamó, y nos dijo que la había visto en Lima el día lunes a las 10 de la noche, 10, 11 en hierbateros. Y un hombre, a dos pasos, a tres pasos, estaba pidiendo limosna, haciendo pedir limosna a mi hermano. Y la verdad yo no sé, ya señorita, le ruego a todo el mundo, le pido, por favor, que den a las autoridades si le han visto, que lleven el parte, por favor, y a las personas que oren, porque solamente Dios puede librarle de todo. El niño, muy a pesar de su discapacidad, el año pasado consiguió juguetes para regalar a los niños en la calle. Eso lo recuerda con nostalgia a su hermana, que pide comunicarse con ella de conocer el paradero de Danielito. Puede hacerlo al 992-4268-74. Toda información será de gran ayuda. Por favor, le ruego a toda la sociedad, a todas las personas que puedan ayudarme, no saben el dolor que es, una pérdida y saber dónde está, si come, no come. Le ruego y le suplico a Dios, que las personas que creen en Dios, que me ayuden a orar, en oración, para que Él pueda aparecer.